Hola amigas, ¿cómo están? Aquí su amiga Marcela. Hoy día les traigo un tag que me invitó mi amiga Monita del canal Voy y Vuelvo a lo Chilean. Es una chilena que radica en Estados Unidos. Ya, tuve que anotar un poquito las cosas porque saben que a mí se me olvidan. ¿Ustedes saben cómo soy? Ya. Es el tag de las películas. Me pregunta, ¿género de películas favoritas? Bueno, a mí me gustan las de terror, ficción, dramas y series. Eso es lo que me gusta a mí. Segunda pregunta, ¿películas favoritas? La película que más me gustó a mí fue El Pianista. Aquí averigué un poquitito porque yo me veo las películas, las disfruto, pero nunca me preocupo mucho quién es el actor o el director. Sí me acuerdo de las caritas, pero nada más. Así que ahí investigué un poquitito. La película El Pianista es un drama. Es la historia de un músico polaco de origen judío. Se las recomiendo 100% chiquilla. O sea, veanla. De verdad que tienen que verla. La otra película que me gustó es la película Los Otros. Esa está calificada como un terror. La actriz es la Nicole Kidman. Veanla. Oh, ¿saben ustedes cuánto tiempo yo no la quise ver? Yo la miraba a huevo. Y decían, no, esta película es fome, fome, fome. Buenísima, buenísima, buenísima. Yo que soy de las personas que cree en las cosas sobrenaturales, o que hay otros mundos además de este. Me encantó, me encantó, me encantó. Después dice, la tercera. Escena de película favorita. Favorita. Ah, sí. El Titanic. El Titanic. Es una película con la cual yo me deshago en llanto. Y la parte que más me gusta, porque me se olvidan cómo se... La parte que más me gusta es cuando Jack sube las escaleras y se encuentra con Rose. En ese instante, el que va, cuando él va caminando, abre la puerta, lo recibe toda la gente, y él ve a Rose arriba, sube, le toma la mano. ¡Oh! Me muero. Para mí ese es el amor, no sé. Esa escena para mí es un amor tan puro, tan lindo. Es un amor tan hermoso que lloro. Lloro, sí, lloro. Hasta decir basta. Porque lloro, lloro, lloro. Ya, después dice la número cuatro. Director de películas... Disculpen. Director de películas favoritas. Me gustó La Guerra de los Mundos y Jurassic Park. Por el director, este, él, Steven Spielberg. Steven Spielberg, sí. ¿Por qué me cuesta prenderme los directores? ¿Por qué lo voy a decir? La Guerra de los Mundos me gustó. Entretenía. Mucha acción. Hay harta fantasía, pero tiene acción. Eso me gusta a mí. Cuando las cosas tienen acción. En todo minuto hay acción. Acción, acción. Que no te dejan minutos a pensar. Ese tipo de películas me gustan a mí. Y Jurassic Park también me gustó. Porque es una película también bastante fantástica. Pero entretenida. En llegar a la época de los dinosaurios. Que te persigan. Que te atrapen. Que te coman. Me gustan raras. Me gusta. Actores favoritos. Bueno. Los actores favoritos son Robert De Niro. Que es bien para atrás. Pero me encanta. Nicole Kidman. Como ya les había dicho. Leonardo DiCaprio. ¿Por qué me gusta Leonardo DiCaprio? Yo lo voy a decir por aquí. Leonardo DiCaprio. Pero además de haber hecho el Titanic. Como lindo, precioso. Que era un niño hermoso. Niño hermoso, hermoso. Él no se quedó pegado en esa película. En esa película él fue como descubierto. Aunque creo que había hecho otras anteriormente. Con papeles secundarios. Pero él. Con Titanic. Se dio a la fama. Pero él fue un niñito dulce. Lo que me gusta de este actor, chiquilla. Es que él asume el rol. Cuando tiene que ser un gallo así. Bueno, bueno, bueno. Es bueno. Cuando tiene que ser un seductor. Es un seductor. Pero lo que más me gusta. Es cuando quiere ser malo. Es malo, malo, malo. Y eso me gusta. Porque un actor tiene que. A ver. Cuando tú le tomas mal al actor. Y te está interpretando un papel de malo. Es porque el gallo es capo. Es capo, capo, capo. Pero si él es un Romeo. Y tú te enamoras de ese Romeo. Es porque él está personificando un Romeo. O sea, es cuando la persona asume el rol. Como propio. Como propio. Lo encarna como propio. Eso me gusta a mí. Ese tipo de actores son los que me gustan a mí. Después, Jack Nicholson. Ah, con Jack Nicholson. Yo me mato de la risa. Porque, igual. Él tiene. A ver. De Jack Nicholson. Ahora que lo veo. Él tiene una película. Ay, ¿cómo se llama esta película? Se me olvidó. Oh, esa película es buena. Es una que está en la nieve y se vuelve loco. Esa. Esa es una película que la actriz principal. ¿Cómo se llama? A ver. Espérense. Que la actriz principal estuvo con tratamiento psiquiátrico. Porque el director le exigió tanto, tanto, tanto. Que ella tuvo que tener un tratamiento psiquiátrico. Porque él la presionaba mucho para cuando ella tenía que gritar. Y las escenas de terror. Y se me acaba de olvidar la película. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Yo me acuerdo. No importa, no importa. Búsquela, pero búsquela. En una película donde está en una casona se va a cuidar un hotel. Un hotel. Búsquela, búsquela. Jack Nicholson. Es súper fácil. Y Anthony Hopsky. ¿Por qué? Por Aníbal. Aníbal. Ustedes saben cuál es Aníbal. El que no sepa tiene que buscarla. Las películas de Anthony Hopsky tienen que buscarla. La pronunciación mía del inglés no es muy buena. Pero bueno, le hago el empeño. Ya. Número seis. Se me seca la boca porque yo me inspiro. Actores. Actor que odias. Ah, ya. O sea, no es que lo odie. Para mí es como un actor que no me gusta. En realidad nunca me ha gustado. Hay mujeres que dicen, ¡Ay! Es un amor, cosa más rica. No, para mí no. Para mí me da como una, perdón la expresión, como una cosa así, un rechazo así como mujer. Ese hombre, a lo mejor es el gallo más tierno que hay. Pero a mí, el verlo en la pantalla me desagrada. Y él es, no lo voy a pronunciar bien. Lo escribí como suena, Jack, Jack, Clan Van Damme. Es decir, así, ¡Uh, uh, uh! Ese. No me gusta. ¿No? Lo encuentro así como... ¡Ay, no sé! No me gusta. Que me perdone, pero no me gusta. Ah, ya. Y esto me gustó. Película animada favorita. No es... A ver. Era de monitos, pero la pasaron como a película, eh, con personas. No sé cómo se dice. Una... Bueno, no importa, ya. Si ya... La... ¡Ay, me encantó! Maléfica, con la Angelina Jolie. Está calificada como película de terror. Pero, yo soy de las personas que hay muchas veces que hay películas que las califican como de terror. Pero como decía mi amiga Monita, las películas a veces tienen como un mensaje subliminal. Y esta tiene un mensaje. Tienen que ver la historia de principio a fin. Y van a entender por qué. Maléfica para mí es un amor. No es un ogro. No. Veanla. Ya. Eh... Es más... Ah, sí. Ahí se va, mirá. ¿Por qué la digo yo? Porque en esta película, Maléfica, la tienen calificada así como... Allen... Ella representa... Ay, lo tuve que leer porque se me había olvidado porque yo... Eh... Yo me puse a pensar en las películas y las tuve que analizar. Porque yo no soy así. Yo veo, ay, disfruto, guajito, todo listo. Ya. Pero ahí está ella calificada como una villana y heroína. Por eso le digo que la vean chiquilla. Uno a veces de las películas ve una parte. Terror es terror. No. Búsquenle a veces el trasfondo de las películas. De eso se trata. Miren, cuando un director hace una película... Bueno, son dos cosas. El actor, o sea, el director y el actor. Cuando el actor toma el personaje como tal y tú lo odias, es porque él escapó. Si te hace reír, es porque escapó. Pero todo también va en la dirección. Entonces, si tú la película lloras a mares en una película que tú no tendrías por qué llorar, ahí está. Eso buscaba el director. Que tú descubrieras el trasfondo de la película. No el terror. Porque eso venía de antes. O sea, te enganchan con el terror. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó eso? Interesante. Sí. Muy bien. Ah, bueno. Aquí ya no sé. Me van a caer. Casi digo una palabra. Bueno, ya. No, no se las voy a decir. Dice, película es un chilenismo. Pero que se lo digo ya no sé. Los chilenos saben, ustedes no saben, pero igual no. Sí, mejor no. Ya. Películas que me hacen llorar. El Titanic. Ya saben por qué. El pianista. Ya saben por qué. Me hace llorar el pianista. El Titanic. Me hace llorar. Me hace llorar. Pero la película que mejor, 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 mejor me ha gustado. Miren, no sé, qué edad tendría, no me acuerdo. Lo iba a poner, se me olvidó. Pero, es una película que los directores, no sé si los directores o el elenco, no lo entendí muy bien, eran chilenos, argentinos y españoles. ¿Ya? Fue estrenada en el año 2005 y se llama Mi Mejor Enemigo. Esto fue por la guerra del Bigel en el año 1978. Chiquilla, si ustedes quieren ver una película que muestre qué pasa por las mentes de los soldados, ya sea, en ese caso, los soldados que eran chilenos, nuestros compatriotas, compatriotas, como los soldados argentinos, nuestros amigos argentinos, qué sentían en sus corazones, qué pensaban, si realmente querían estar ahí o no querían estar ahí. Es una película buenísima. La guerra no es buena para nadie, para nadie, para nadie. Destruye al mundo, pero más que eso, destruye al ser humano. Y hay que tener una fortaleza inmensa para ir a la guerra a luchar por tu país. Cosa que encuentro lo más estúpida que hay en la guerra. Pelear por un pedazo de tierra, estúpido. Me enojo, me enojo. Pero véanla, ¿ya? Véanla. Se llama Mi Mejor Enemigo. Porque yo la había, a mí se me había olvidado y la estaba buscando por mi mejor amigo y no por mi mejor enemigo. Ya. Se me secó la boca. Aquí, aquí voy a tener que dar vuelta una cosita. ¿Ya? Porque tú, monita, le pusiste. Película que yo amo y todos odian. Pero yo puse mejor, porque era medio complicado, película que todos aman y que yo odio. No es que no, yo, no es que yo la odio. A todo el mundo le fascina, a gran mayoría del mundo le fascina. A mí no me ha gustado nunca. La guerra de las galaxias. No sé, nunca me gustó, nunca me entretuvo, hizo que me gustaran las películas. En ese tiempo era como ciencia ficción, porque era una película bien antigua, de bien, bien, pero antigua. Pero nunca me gustó y cuando mi marido un fanático las puede ver mil veces, mil veces, yo no voy ni me siento. No, me aburro, me aburro. No me gustó nunca esa cuestión. Después, la película que más miedo me da, a ti monita, la película que más miedo te da es El Exorcista. ¿Sabes tú cuál? Bueno, ustedes también, yo le hablo a la monita que me invito también, ¿saben ustedes cuál es la que más miedo me da? Mira para allá, mira para acá. Es La Masacre en Texas. Cosa que, igual que Martes 13, cosa que yo encuentro más terrible es cuando aparecen con las máscaras, no se les ve el rostro y la moto cierra. La moto cierra que ¡fuah! ¡fuah! Y te cortan los brazos y las piernas y todo. Esa, esa no. La Masacre en Texas nunca me gustó. Nunca me gustó. No, horrible. Número 11. Ah, ustedes van a encontrar medio raro lo que les voy a decir, pero todas las personas quieren hacer cierto tipo de películas. Y es raro cuando escucha una persona que quiera hacer otro tipo de películas. Yo les voy a explicar el título. Película que harías, o sea, papel que harías en una película. Me gustaría hacer el papel de una psicópata. sí. ¿Por qué? Mire, toda la gente quiere hacer películas de heroínas, enamoradas. Bueno, eso es el gusto de cada cual, obviamente. Pero, ¿por qué una psicópata? porque los psicópatas, los psiquiatras, los estudian. Son personas súper inteligentes. Calculan todos. Eso sí que les gusta matar y torturar. Esa parte, no, 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 pero es que es como la psicopatía, la parte de la parte psicológica. Eso es lo que me gusta a mí, la parte psicológica. Más que la tortura, esa cuestión, no, 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 ni el matar a la persona, aunque la palabra psicópata es como matar. Pero no, a mí me gusta el estudio que hace el científico, o sea, que hace el psiquiatra sobre el psicópata. Eso me gusta. Me encanta cuando los psiquiatras interrogan a los psiquiatras, a los psicopatas. Eso me encanta porque descubren cosas de su niñez, el por qué lo hicieron, los traumas que tuvieron. Entonces, ese tipo de película me gustaría hacer así, donde me interrogaran como una psicópata, aunque no soy psicópata. Hice un test y no tengo para nada de psicópata. Ya. Villano favorito, Aníbal Lecter. Ah, me encanta. Ese actor es Anthony Hobbs. Esa película acá se llamaba El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos. Ustedes saben que a él le gustaba comerse a la gente. Era un caníbal. Sí. Pero me gusta la interpretación de él. su mirada, sus ojos. Es que Anthony Hobbs tiene esa característica también. Obviamente que tiene más edad que DiCaprio. Pero él tiene esa facultad, ese don que le digo yo de actor que en todas las películas que él hace, el papel que él desarrolle, tú te lo crees. Igual que DiCaprio. Se mete en el personaje, en el cuerpo y eso me fascina. Por eso me gusta ver películas. El mejor dúo del cine que yo recuerdo cuando era chica me gustaba Avot y Costello. No me acuerdo cuál era Avot ni cuál era Costello, pero sí me acuerdo que uno era como el... Tuve que poner el nombre porque se me olvidó. Ah, el más flaco, el más flaco. Ese era como el pillo, el pillo que hacía que todas las otras cosas le hicieran el gordito. Y era tan amoroso, me gustaba, ese gordito era tan inocente, me gustaba, me encantaba, me gustaba. Ese era Avot y Costello. Ya. Ah, la otra pregunta es ¿te has salido del cine? Sí, pero solamente para ir al baño. Pero ya no lo he hecho más porque ¿qué hago? Voy, me siento y no tomo nada de bebida porque si no me tengo que salir del cine. O sea, de la sala del cine. Pero irme para... No, porque una película no me gustó salirme. No, 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 no. Eso no lo he hecho. Película que recomiendas, obviamente, como le había dicho antes, antes, mi mejor enemigo. Ah, ya. Y aquí se acaba el TAR. Que no estaba incluido pero a mí en el principio les dije lo que me gustaba. Me gustaba terror, ciencia ficción, drama, el diario de Noah. Eso. Porque muchos no me gustan, muchos romanticismos a mí es como que ay, no sé, como que de repente como que son muy fantásticos. Yo no... no sé si era una amargada. No sé, no creo. Pero esos amores así... No, no sé, no les creo mucho esas cuestiones. Ese tipo de película no me gusta mucho. Aunque con una lloré. Algo del cielo, que se llama, el del cielo. Y yo me empecé a reír y dije, no, no me va a llorar, pero igual me reí. Ya. Yo les había dicho que me gustaba ficción, me gustaba terror, me gustaba el drama y me gustaban las series. Bueno, esta es una... la investigué un poquitito porque es de muchos años atrás, pero hasta el día de hoy me acuerdo y me fascina. Y ayer cuando preparé esta cosa del tag, busqué la película, ¡ay! que recuerdo más hermoso. Ustedes tienen que ver por ser locas, no, no soy loca. Ni soy psicópatas, tampoco. Yo puse la serie que veía en mi niñez. Me acuerdo que mi papá nos decía, venga mijita, venga mijita. Y nosotros íbamos nos sentábamos aquí. Bueno, yo no me acuerdo si mi hermana la veía, pero yo me acuerdo que sí. Y nos acurrucaba en la cama por una casa chiquitita. Estaba en la cama aquí, así, tal como estaba aquí. Estaba en la cama aquí y la tele estaba ahí. Esas de madera, así, todo lo que está en chato. Y se llamaba Sombras Tenebrosas. No sé si alguien de ustedes se acuerda. No sé si alguien de ustedes se acuerda. Yo tengo 51. O sea, yo tenía más o menos 5 o 6 años. miren, si busqué la información de qué año era. Duró 5 años. La película, o sea, durante 5 años estuvo transmitiendo la serie. Fue desde el año 66 al año 71. O sea, yo tenía 6 años. 6 años más o menos. Porque después me recuerdo que vino el golpe de Estado. Entonces, yo eso me acuerdo. Era chiquitita. Ahí me acuerdo. Ahí me acuerdo. No que quiera hablar de política. Pero ahí me acuerdo porque mi papá nos sentaba al lado de él y podíamos ver la película tranquilamente en la noche. Mi mamá lo retaba. Le decía, ¿cómo haces ver a las niñitas ese tipo de películas? Nosotros, fantástica. Porque no me daba miedo, de verdad, no me daba miedo. Y el actor principal era Jonathan Freed. Pero de la doctora no me acordaba muy bien el nombre. Que ellos tenían así como un amor. Él era un vampiro. Y una historia como triste la de él. Y ella era una psiquiatra como psicóloga. Una cosa media rara ahí había. Pero como que estaba, no me acuerdo así, él, como que estaba todo enamorado. Y la actriz la tuve que buscar, chiquilla, porque de verdad, no me podía acordar. Era, no sé si se dice Julia o Julia Hoffman. La doctora, porque le decía la doctora Hoffman. Es antigüísima. Así como yo, antigüísima. ¿Qué les puedo decir, chiquillas, de este tal? Me gustó. Me costó, sí, un poquito en el sentido que no puedo recordar bien los nombres de los actores ni de los directores, puse todo mi empeño. Pero les recomiendo de todo lo que dije acá que vean Mi Mejor Enemigo, después la otra película, Los Otros, y Control de Ira, que no la nombré aquí, Control de Ira, con Jack Nicholson. Porque ahí sí que se van a reír. Con Control de Ira se van a reír a Mares, que es con Jack Nicholson. Con los otros, que es de la Nicole Kidman, van a entender cuáles son esos mundos que yo les digo, que los que yo sí creo, que yo estoy aquí y que hay mundos paralelos que están viviendo acá en mi casa también. raro, ¿verdad? Pero es así. Yo sí lo siento. Y la otra es, la que les dije recién, Mi Mejor Enemigo. Es una película bélica, pero humana. ¿De qué sienten los soldados cuando van a la guerra? Y ahí quedan. El que mata vive y al que le disparan muere. y se le van todas sus ilusiones, se le va toda su vida y a veces los chiquillos ni siquiera saben por qué están peleando. Ni siquiera tienen idea por qué están peleando. Porque si no lo mato yo, me mata él a mí. Cabro jovencito que podría estar estudiando. Ya. Se acabó el tap. Agradezco mucho esta invitación. Me demoré, pero lo hice con todo el cariño. Espero que les hayan gustado y ustedes saben que yo soy una lora para hablar. Les dejo invitada al canal de mi amiguita monita. Voy y vuelvo. Y la otra parte se me olvida. Voy y vuelvo. Es que la otra parte monita se me olvida, po. Espérate. Voy y vuelvo a los chile. Voy y vuelvo a los chile. Ya. Ahí en búsqueda. Voy y vuelvo a los chile. Para que vean el tag también. Les voy a dejar pegadito el link. Y bueno, invitadas como siempre las nuevas suscriptoras que estoy feliz que han llegado cualquier cantidad chiquilla, linda, preciosa. Y mis suscriptoras viejitas, las amo, las quiero. Nos vemos en un próximo videito. Chao. Chao.